5 de noviembre todas estas casas quedaron inundadas, ustedes pueden observar como todo quedó bajo el agua y aquí llega la maratón del juguete de Radio Sonora, aquí está llegando para estos niños con estas caras de hoy tiene la felicidad, nos sentimos complacidos al llegar a este sector otro de los emblemáticos por las tormentas Eta y Yota se queda uno impresionado, con mucha tristeza porque en realidad es mucha la necesidad que se ve por acá se le parte a uno el corazón sinceramente ver que esta gente está con mucha necesidad de aquel lado la tristeza, la desolación, la inundación, casas completamente desaparecidas, casas vacías a la orilla y de este lado pues ya los niños se preparan para poder sonreír, para recibir un juguete que pues la gente todos los guatemaltecos llevaron a la maratón, director, y aquí están tremendas filas de niños por lo menos por lo menos mil niños aquí en esta concentración que tenemos de verdad estamos muy alegres porque hemos escuchado de todo lo que ha hecho Sonora y de verdad viendo esta alegría de los niños es de verdad es muy duro y muchas gracias a ustedes por hacer esa colecta allá en la ciudad capital yo sé que muchos lo dieron de mucho corazón y hoy estos niños pues van a cambiarle esa sonrisa a estos niños, niñas que de otra manera pues perdieron sus juguetes y de verdad es muy triste pero sí hoy vienen a cambiar eso y muchas gracias gracias